Ahora ya no va a ser 20 soles, porque tiene que ser algo más fácil, ¿no? Como una cuota de inscripción, la pasa a hacer uno, uno, decir, oye, queremos esto, pequeño gasto, o sea, para esto 49, pequeño gasto, no gasto demasiado, ¿no? Pero porque no, sí, pues, es una pequeña bandita que no es la bulla, pues, ¿no? Y que nosotros vayamos así, oye, se empata que movió en esta última, en esta última, decirle, se empata de otra proporción, de la proporción que se presenta, pero de, de común, no sé, No sé de dónde, no sé de dónde, es el pata que movió, y dice, ay, trae su rapa, el pata, ahhh, y la gente, el público, putas, así o no, entonces, vuelve acá, entonces, si ellos, o sea, viene otro, para ponernos piel a nosotros, putas, nosotros estamos jugados, entonces, yo creo que este 49 debe ser una previa, por ejemplo, más o menos, cómo debe salir, o proyectándonos cómo debe salir los 50, y los 50, ya, pinta, la madre, ¿qué podría suceder luego? No, no, no sabemos, no, no sabemos, no sé, no sabemos, justamente, es, justamente, podría ser, este, lo mejor de lo mejor, y quedarnos con ese recuerdo, así, pues, ¿no? Ya de los 50, para arriba, de los 50, 59, así, pues, hoy te acuerdas, al 52, hoy te acuerdas, pues, ¿qué es eso? Pero lo teníamos marcado, ¿no? Así es, pues, truco, o sea.